Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Aquí en la carrera cuarta con calle 17A del barrio El Carmen, exactamente en la tienda Provisiones E, usted fue hallado el cuerpo sin vida de un habitante de calle conocido como El Paisa. Anoche se llamó la policía, se llamó la ambulancia, llegaron dos ambulancias, este caso se presentó a las 8 de la noche, llamamos la ambulancia, se presentaron dos, se fueron porque vieron que no era accidente, como aquí no se les paga a ellos, porque ellos reciben por cada persona accidentada, reciben 100 mil pesos y como era una persona de la calle se fueron y no les prestaron los primeros auxilios, que no debería haber sido así, deberían de verles prestar los auxilios. Llegaron dos patrulleros, hicieron lo mismo, también vieron y se fueron con la misma. La comodidad lo recogió, le regalaron la sábana, le dieron un jugo y lo dejaron ahí como la autoridad, ni la ambulancia le perdon servicio, era como era de la calle y vamos a ver que captaron esta mañana que el señor se había fallecido en las horas de la mañana. Manuel Ramón Camarillo Almenares falleció en un centro médico de Valledupar luego de sufrir un accidente de tránsito en Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. El adulto mayor conocido como Mane se movilizaba como pasajero en un camión que se volcó en la vía el pasado primero de diciembre. Con la presencia del ministro de transporte Guillermo Reyes inició la operación de las 12 nuevas rutas del sistema integrado de transporte público de Valledupar. Vamos a salir a una tarifa de tan solo 2.000 pesos para que nadie se resista al sistema estratégico de transporte. Adicionalmente eso en la primera etapa, digamos de pedagogía, de inicio del sistema vamos a recibir solamente efectivo, pero con posterioridad vamos a ir induciendo a las personas a que se pasen a la virtualidad, al pago electrónico. Un hermano murió y otro resultó gravemente herido en un accidente de tránsito registrado en la glorieta de la terminal de transporte de Valledupar. La persona fallecida fue identificada como Luis Eduardo Pérez, quien fue trasladado al centro médico donde los galenos confirmaron su deceso, mientras que su hermano permanece bajo pronóstico reservado. De acuerdo con la gran encuesta del Caribe Colombiano 2022, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, se posesiona como el mandatario del Cesar con la mejor imagen positiva superando el 70%. Tras permanecer 13 días luchando por su vida en la clínica médicos limitada de Valledupar, falleció Roger Martínez luego de ser herido a la altura de la cabeza con objeto contundente, al parecer en medio de una riña registrada en el corregimiento Villa Germania, jurisdicción de Valledupar. Es de mencionar que por este hecho hay una persona capturada. El hecho ocurrió el pasado 19 de noviembre en un lugar abierto al público, luego de que al parecer la víctima sacara a bailar a una mujer, siendo agredido posteriormente por el compañero de la mencionada. Familiares de la adulta mayor Josefina Daza, quien es la inspiración de las diferentes canciones de Alejo Durán, aseguran que Asbe Salud le suspendió el servicio de home care. La septoquinaria padece de epilepsia, Alzheimer, demencia senil, entre otras patologías, y además deben realizar con urgencia el procedimiento de gastrotomía. En la vía del corregimiento Río Seco, al norte de Valledupar, un carro que al parecer impactó contra un motociclista, le causó la muerte de manera inmediata. La víctima que era oriunda de San Juan del Cesar, La Guajira, y de profesión radiólogo, reside en el barrio Sicarare, fue identificada como Cristian Enrique Brito Polo, de 36 años. De cinco impactos con arma de fuego, fue asesinado Ferney Torres Angarita, en el corregimiento Los Besotes, jurisdicción de la Gloria Cesar. El hoy fallecido se encontraba a las afueras de un establecimiento público, cuando fue abordado por dos sujetos en motos, quienes sin mirar palabra, le dispararon. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Aquí en la carrera cuarta con calle 17A del barrio El Carmen, exactamente en la tienda Provisiones E, usted fue hallado el cuerpo sin vida de un habitante de calle conocido como El Paisa. Sí, anoche se llamó la policía, se llamó la ambulancia, llegaron dos ambulancias, este caso se presentó a las ocho de la noche, llamamos la ambulancia, se presentaron dos, se fueron porque vieron que no era accidente, como aquí no se les paga a ellos, porque ellos reciben por cada persona accidentada, reciben 100 mil pesos, y como era una persona de la calle, se fueron, no les prestaron los primeros auxilios, que no debería haber sido así, deberían de verles prestar los auxilios. Llegaron dos patrulleros, hicieron lo mismo, también vieron y se fueron con la misma. La comodidad lo recogió, le regalaron la sábana, le dieron un jugo y lo dejaron ahí como la autoridad. Ni la ambulancia le prestaron servicio, era como era de la calle, y vamos a ver que captaron esta mañana que el señor se había fallecido en las horas de la mañana. Tenían los días de tener el señor por acá pidiendo comida, pidiendo plata, y la gente por aquí le dábano, pero llamábamos al cuero y te les digo, las ambulancias nunca le prestaron servicio porque era de la calle, nena, y hacer de la calle no tiene el dinero que ellos cobran por cada persona que era en una clínica. Ustedes no le pararon bola, lo ignoraron por cierto. Lo conocían no porque paraba por aquí, pues no sabemos en qué parte, si tiene familia, no tiene familia. Nosotros le decían el paisa, no sé cómo le decían los demás, gente de otro barrio. Sobre las 12 del mediodía de este lunes, habitantes del municipio de La Jago de Ibrico hallaron un cuerpo sin vida de una persona envuelto en bolsas plásticas en un lote ubicado sobre la vía que conduce al corrimiento La Palmita. Al sitio arribaron las autoridades, quienes confirmaron el atroz suceso. De acuerdo a su información, un grupo de personas se percataron de una bolsa plástica color negro, la cual emanaba un olor fétido, por lo que fueron a la estación de policía. Al cierre de esta edición, la identidad de la víctima estaba siendo verificada por las autoridades, además de los posibles antecedentes, para establecer el crimen. Sin embargo, se conoció extraoficialmente que el cuerpo hallado podría ser de una persona de sexo masculina. El cuerpo fue inspeccionado por el CTI de la Fiscalía y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia de rigor. Manuel Ramón Camarillo Almenares falleció en un centro médico de Valledupar luego de sufrir un accidente de tránsito en Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. Durante cuatro días, el adulto mayor luchó por su vida en la Clínica Santa Isabel de Valledupar luego de ser víctima de un accidente de tránsito. El siniestro ocurrió el pasado 1 de diciembre en una vía del corregimiento Aguas Blanca, jurisdicción de Valledupar. Manuel Ramón Camarillo Almenares, de 75 años, de acuerdo a la información oficial de la Policía de Tránsito, se movilizaba a bordo de un camión como acompañante cuando el conductor de este, al parecer, perdió el control del vehículo y salió de la vía sufriendo volcamiento. La inspección técnica al cuerpo fue adelantada por el CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En redes sociales, habitantes de la población recuerdan a Mane, como cariñosamente le decían, como una persona alegre y bailarín. Tras permanecer 13 días luchando por su vida en la clínica médicos limitada de Valledupar, falleció Roger Martínez, luego de ser herido a la altura de la cabeza con objeto contundente, al parecer, en medio de una riña registrada en el corregimiento Villagermania, jurisdicción de Valledupar. Es de mencionar que por este hecho hay una persona capturada. Tras permanecer 13 días luchando por su vida en la clínica médico centro de Valledupar, falleció la madrugada de este domingo Roger Martínez Luna, luego de recibir un golpe en la cabeza con objeto contundente en medio de una riña. La víctima, la noche del pasado 19 de noviembre, se encontraba en un establecimiento abierto al público en el corregimiento Villagermania, jurisdicción de Valledupar, cuando invitó a bailar a una mujer comprometida. La fémina se rehusó y su pareja agredió al individuo con una piedra en la cabeza. Por el hecho, fue capturado en flagrancia José del Carmen Díaz Vega, de 23 años, quien deberá responder ahora por el homicidio. Mediante labores de registro y allanamiento, en el conjunto cerrado Flores de María en Valledupar, efectivos de la policía lograron la captura de Iván Enrique Rosado Nieves, de 37 años, a quien se rayó en su poder 53 envolturas prensadas en unos sobres de papel aluminio, la cual contenían 28.5 kilogramos de marihuana, avaluados en 20 millones de pesos, una pistola traumática color plateado E-Coldicle calibre 9 milímetros y tres celulares. Es por ello que este hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El Departamento de Policía César se permite informar de una actividad operativa bastante importante realizada en coordinación con nuestro ejército, con nuestra fiscalía y la seccional de investigación criminal Sijín, en donde en una diligencia de allanamiento se da con la captura de una persona de 36 años y la incautación de 28.5 kilogramos de marihuana, la cual se presume iba a ser distribuida en los entornos escolares principalmente y lugares abiertos al público, la ciudad de Valledupar. De igual manera la incautación de una pistola calibre 9 milímetros con seis cartuchos y tres teléfonos celulares. Todo el material probatorio y a esta persona se dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. En Compasizar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Pasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Ahora con Supergiros, te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negri! ¡Un próspero año nuevo! ¡A toda su gente! ¡Con las Tortas Negri! ¡Vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negri! ¡Un próspero año nuevo! ¡A toda su gente! ¡Con las Tortas Negri! ¡Vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos! ¡En Tortas Negri! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos! ¡En Tortas Negri! ¡Evita el robo de tu vehículo! ¡En GPS Alarma CYJ! ¡Tenemos lo mejor en seguridad vehicular! ¡GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla! ¡Con monitoreo satelital 24-7! ¡Alarmas con sensor de proximidad! ¡Oblevista! ¡Sencilla! ¡Todas con encendido a distancia! ¡Cámaras de seguridad! ¡Sistema de bloqueo central para puertas de carros! ¡Llámanos 313-803-6453-305-240-1014! ¡Diagonal 18D-2050! ¡LOS CACIQUES! Este es el momento para amar Este es el momento para soñar Compartir en tu familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de El Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular del Cesar Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores ¡SACIQUO! 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 ¡Suscríbete al canal! De 5 impactos con arma de fuego fue asesinado Ferney Torres Angarita en el corregimiento Los Besotes, jurisdicción de La Gloria Cesar. Atemorizados quedaron los habitantes del corregimiento Los Besotes, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar, tras el más reciente asesinato de un hombre con arma de fuego. El hecho sicarial que se registró la noche de sábado dejó como víctima a Ferney Torres Angarita, quien se encontraba en un establecimiento público de razón social Bola 8, momento en que varios sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y sin mediar palabras le dispararon hasta cegarle la vida. Las autoridades indicaron que Torres Angarita murió en el lugar del hecho, debido a los 5 impactos con arma de fuego que recibió. El cadáver fue llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. En la vía del corregimiento Río Seco al norte de Valledupar, un carro que al parecer impactó contra un motociclista, le causó la muerte de manera inmediata. En la vía del corregimiento de Río Seco al norte de Valledupar, un carro protagonizó un violento suceso al chocar con un motociclista y causarle la muerte de manera inmediata. La víctima fue identificada como Cristian Enrique Brito Polo, nieto de un reconocido político en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. De acuerdo a información suministrada por las autoridades, Brito se desplazaba en una motocicleta de color negro de placas BSB-59F, cuando fue impactado por el carro que, según las versiones de los testigos, emprendió la huida. El cadáver fue llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia. Un hermano murió y otro resultó gravemente herido en un accidente de tránsito registrado en la glorieta de la terminal de transportes de Valledupar. Un hombre falleció luego de sufrir un accidente de tránsito la madrugada de este sábado en la glorieta terminal de transportes de Valledupar. El sinistro ocurrió a la 1.15 de la mañana, dando como víctima fatal a Luis Eduardo Pérez, gravemente herido a su hermano, quien se encuentra bajo pronóstico reservado en la clínica Santa Isabel de la capital del Cesar. De acuerdo al reporte oficial de la Policía de Tránsito, las personas en mención se movilizaban en un carro Mazda color blanco de placas HWL-225, cuando al parecer el conductor perdió el control del vehículo y dio varias vueltas hasta volcarse sobre la glorieta. Luis Eduardo Pérez fue trasladado a la clínica Médico Centro, donde falleció minutos más tarde debido a los diferentes politraumatismos que padeció. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, fue capturado en mediaciones del balneario Hurtado Luis Miguel Núñez Benítez, de 24 años, cuando familiares del antes mencionado notificaron a los uniformados sobre una orden de captura que tenía este hombre. Por tal motivo fue retenido y al verificar la información, se percataron que efectivamente tenía una orden de captura vigente emanada del juzgado segundo promiscuo municipal con funciones de control de garantías de Plato Magdalena, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Uniformados le hicieron saber sus derechos como detenido y posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado. Mediante labores de registro y control en el kilómetro 135 de la vía San Roque-La Paz, uniformados de la policía realizaron la incautación de 164 luces de bengala tipo chispitas mariposas y mil unidades de mechas conocidas como mataburros con un peso de 3.300 gramos de juegos pirotécnicos, elementos que estarían preparados y listos para ser distribuidos en Valledupar. Estos elementos fueron incautados en controles a vehículos en el cual se transportaban estos elementos mediante la modalidad de encomienda al municipio de Valledupar, donde se vienen realizando estrictos planes contra el transporte y comercialización de pólvora en aras de garantizar la Navidad sin personas lesionadas. La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía César realiza una incautación importante de pólvora entre luces de bengala y algunas otras unidades de mechas, los cuales venían siendo transportados hacia el interior del departamento y venían dirigidos hacia la ciudad de Valledupar. Se vienen realizando estrictos planes de control por parte de todas las unidades que conforman el departamento con el fin de evitar y prevenir la accidentalidad con pólvora en todos los municipios. De esta manera recordamos a toda nuestra comunidad, principalmente a los padres de familia, de la responsabilidad que tenemos en esta temporada de fin de año, con el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes frente a la manipulación de la pólvora. Familiar de la adulta mayor Josefina Daza, quien es la inspiración de las diferentes canciones de Alejo Durán, aseguran que Asbe Salud le suspendió el servicio de home care. La septuacinaria padece de epilepsia, Alzheimer, demencia senil, entre otras patologías, y además deben realizar con urgencia el procedimiento de gastrotomía. Josefina Daza, una adulta mayor de 77 años, recordada por ser la inspiración de Alejo Durán, padece varias patologías que han complicado su estado de salud. Desde hace varios meses, Asbe Salud le autorizó un home care de 12 horas. Luego solo le autorizaron que fuera atendida por 6 horas, pero recientemente, la empresa prestadora de salud se lo retiró sin ninguna explicación. Hugo Mejía, el hijo de la septuagenaria, explicó que su progenitora necesita con urgencia los servicios de un profesional de la salud, pero Asbe Salud. Se rehúsa a autorizar el servicio de home care. Epilepsia, Alzheimer y demencia senil son una de las enfermedades que padece. Además, necesita que le realicen el procedimiento de gastrotomía, que es para poder ingerir alimentos y medicamentos. La paciente reside con su único hijo en el corregimiento de Patillal, al norte de Valledupar. ¿Dónde conociste a Alejo, José? Alejo Durán. Allá ande Víctor Julio Hinojosa. Él era buena persona. ¿Quién lo presentó? ¿Cómo se conocieron ahí? Víctor Julio. Víctor Julio Hinojosa. Allá ande y Chacorzo. ¿De aquí venían? No, yo no tuve nada con él. ¿Era simplemente enamorado? Enamorado, sí, de fiesta. Nada más. ¿Y él cuando te conoció ya empezó a echarte los perros, a galantearte? Allá ande y Chacorzo, estaba Aldo Molina, Gustavo Molina, estaba Freddy y Andro Díaz, los Enrique Martínez, un poco de acordeoneros, ¿no? Estaba Víctor Julio. Entonces Aldo le dijo, oye, no te la vayas a llevar, porque ella es de nosotros. Estaban haciendo un sancochón, allá ande y Chacorzo. Y esa, la gente tocando. A Corillón, ay, tan sabrosa que no la pasaba. A hoy en día que no, uno no sirve para nada. O sea, usted era en ese entonces como la novia del pueblo, algo así. Usted andaba con todo el mundo. Sí, con todo el mundo, con Víctor Julio andaba. En el pueblo de Patillal, tengo el corazón sembrado, no lo he podido arrancar, tanto como he batallado. Oye, Joselina Daza, lo que dice mi acordeón, yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón. Una cosa me domina, yo me voy para Patillal en busca de Joselina. Pero aunque la canción a simple oído parezca un himno al amor consumado, en realidad es un canto al despecho porque Joselina, con su belleza a plenitud y sus ojos de esmeralda reluciente, nunca miraron a lejos con las ansias de la carne. Porque tal vez su corazón andaba por otro lado. Y le digo, Víctor Julio, que me cuide Joselina. Vino aquí un día, me dio un besito aquí, ve, una mano aquí, de respeto, nada más. Ese es el besito de respeto. ¿Y cómo fue el galanteo de él? No, tocando, acordeón. ¿Y en qué época fue eso, Joselina, que ustedes se conocieron? No, eso hace bastantes años. ¿Y tenía mucho acá Patillal, verdad? Cuando Víctor Julio lo traía. Uf, era feliz aquí. ¿Y qué le decía usted que estaba enamorado? ¿Qué le decía? Taca sano. Yo dije, yo lo que no me gusta no lo cojo. ¿Por qué no le gustaba Alejo Durán? Por blanco. Porque era muy blanco, parecía gringo. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año. La Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Quirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena, al ritmo de la moda, promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Cotra Cesar. Contamos con servicio a domicilio. Horario de atención de 5 de la mañana a 7 de la noche. Llámanos Cooperativa Valle del Par. 310-655-9818. Cooperativa Manaure. 312-668-8416. Viajes Seguro Valledupar-Manaure-Manaure-Valledupar. Servicio de encomiendas. Servicio Individual Especial. Cotra Cesar. Valledupar-Cesar. La Universidad Popular del Cesar informa que tiene abiertas inscripciones para las especializaciones en epidemiología, salud mental, salud familiar y comunitaria, gestión de la calidad en áreas quirúrgicas y centrales de esterilización, maestría en microbiología agrícola e industrial y doctorado en medicina tropical. Informes al 302-252-4153 o a posgrados arroba unicesar.edu.co El Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. La Alcaldía Municipal de Pueblo Bello y el Comité de Cafeteros de Cesar, Guajira y Bolívar los invitan a la segunda Feria de Café Especiales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pueblo Bello Cesar abre las puertas a el emprendimiento y a la innovación cafetera este 10 y 11 de diciembre. Habrá diferentes actividades, como el primer campeonato de catación del Caribe, la taza móvil y el primer concurso de café tostado de Pueblo Bello. ¡Venga Pueblo Bello! ¡El pueblo que todos soñamos! Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69 Uno, dos, tres. Esta Navidad quiero contar con toda mi familia. Yo quiero contar muchos regalos. Yo quiero contar con natillas y muchos buñuelos. En esta Navidad yo no podré contar. Que esta Navidad la pólvora no cuente contigo. El César se ilumina sin pólvora. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Aquí en la plazoleta de la gobernación de la capital del César se llevó a cabo el evento inaugural de la puesta en marcha del nuevo sistema estratégico de transporte público de Valledupar. Estamos muy complacidos y agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos brinda de entregarle a todos los vallenatos su sistema estratégico de transporte para su disfrute y goce. A partir de ya, ya los usuarios pueden empezar a utilizar esto. Háblenos de precios, facilidades de conseguir, lo que nos hablaba acerca de las QR y todo esto. Bueno, así es. Vamos a salir a una tarifa de tan solo 2.000 pesos para que nadie se resista al sistema estratégico de transporte. Adicionalmente a eso, en la primera etapa, digamos, de pedagogía, de inicio del sistema, vamos a recibir solamente efectivo. Pero con posterioridad vamos a ir induciendo a las personas a que se pasen a la virtualidad, al pago electrónico. Que podrá ser a través de una tarjeta prepago personalizada o a través de sus dispositivos móviles, también generando códigos QR o con la recarga de la misma aplicación. Entonces, mejor dicho, tenemos facilidades suficientes para que nadie pueda decir que no tiene cómo subirse al sistema. Con la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, inició la operación de las 12 nuevas rutas del sistema integrado de transporte público de Valledupar. Hoy Valledupar entrega más de 140 buses, que sumados a los otros casi 200, son buses a gas natural, con todas las comodidades. Buses que están dentro del ámbito de lo que el mundo reclama frente al cambio climático. Aire limpio y tecnologías renovadas, como lo hacen con el gas natural. Reconocer la importancia que gas natural, en cabeza de los Estela Murga, le ha dado a este sistema. Y reitero a que todos se unieron para hacer realidad. Es una invitación a los vallenatos para celebrar, para reconocer el logro que han hecho. Porque ninguna otra ciudad del país ha hecho un esfuerzo de la magnitud, que aquí se ha hecho casi 400 mil millones de pesos. ¿Cómo le parece hasta ahora, de los minutos que lleva aquí montado en el nuevo sistema estratégico? Pues, excelente. Felicitar a los mandatarios por esta opción. Y esto ayuda mucho a la economía, a las personas, transportarse. Hay gente que no tiene cómo pagar un transporte. Y además de eso, un transporte cómodo, chévere, confortable. Pues, felicitaciones. ¿De dónde vive usted? Yo, pues, yo vivo en La Nevada. O sea, que le queda apenas el funcionamiento. Sí, porque por más que sea, uno para Nevada vive lejos y el servicio le cuesta más. Y, pues, ahora, pues, fácil, chévere. ¿Lo vemos confortable con sus hijos? Sí, mis hijos. Son tres. Allá está la otra. Y estamos aquí entrenando el transporte. Hola, ¿tu nombre? Sofía. Hola, Sofía. ¿Cómo te has sentido utilizando el servicio? Bien. ¿Sí? Cómodo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo el aire, la comodidad. Claribel Parra. Claribel, ¿cómo le pareció hasta ahora a los buses? No, genial. Un servicio muy confortable. Estábamos ávidos de un servicio como este, la comunidad vallenata. Y qué bueno que al fin se ha hecho realidad. Usualmente, ¿en qué se movilizaba anteriormente? Generalmente me tocaba coger taxi porque las rutas que tomaba eran bastante distantes y aparte de eso no existían rutas de transporte aquí en Bayadu Parque, no fueran los taxis o los mototaxis. ¿Quiere decir que de aquí en adelante usted va a ser una usuaria del servicio del sistema estratégico? Seguro. Totalmente seguro. Cuente con eso. De acuerdo con la gran encuesta del Caribe colombiano 2022, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, se posesiona como el mandatario del Cesar con la mejor imagen positiva superando el 70%. Como el mejor alcalde del Cesar, según la gran encuesta del Caribe 2022, se posesiona el mandatario de los pueblos bellanos, Danilo Duque Barón. Según los resultados, el burgo maestre ocupa el primer lugar con una imagen positiva que supera el 70%. Esta medición estuvo a cargo de la empresa Mediciones Estratégicas. Más de 15 alcaldes del Cesar fueron sometidos a la encuesta, la cual fue realizada para evaluar su imagen frente a los pobladores de sus municipios. Según los resultados que fueron revelados días atrás, los mejores mandatarios son Danilo Duque Barón, alcalde de Pueblo Bello, seguido por Martín Zuleta, alcalde de La Paz, Juan Manuel Ortega de Astrea, Carlos Javier Toro de Pailitas y Carlos Mario Calderón de San Diego. Cabe resaltar que el alcalde Danilo Duque se ha destacado en su municipio por las grandes inversiones que ha logrado desde el orden nacional, además del fortalecimiento de la seguridad para el gremio cafetero del municipio, jalonar la institucionalidad en su momento del presidente Duque en Pueblo Bello, entre otras cosas. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, le puso la lupa a 115 proyectos financiados con recursos del OCAD PAS por 1.4 billones de pesos que presentan fallas en su ejecución. Hemos detectado muchos proyectos donde el avance de la obra desde el punto de vista físico no es correspondiente con el avance desde el punto de vista presupuestal. Elefantes blancos que quedarán priorizados dentro del Plan de Vigilancia Fiscal y Control Fiscal de la Contraloría General de la República para el año 2023. Estamos haciendo un ejercicio de la mano con las gobernaciones, con las alcaldías, pero sobre todo de la mano con la comunidad, que nos ayuden a identificar esas obras para servir como un puente de intermediación entre el contratista, la administración municipal y estas obras puedan salir adelante. La región que cuenta con más proyectos es la región Caribe con el 31%, mientras que los departamentos que se destacan a nivel individual es Antioquia y Caquetá con el 14% y el 10% respectivamente. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Gracias por ver el video.